Yo soy de los que se huelen en un carro y me paran, les tiro los guardias para fugarme Por si tratan de atraparme de los que se acuesta y se levanta al otro día fumando Yo soy de realidad y no lo que tu estas pensando Paula por ser tan feo dime hace cuanto no vas a hacer queso Trabajas pa mi yo te resuelvo un par de pesos y con eso podrás tener mujeres de todo un poco Vestirte bien para que te dejes de estar el loco Ustedes son dos y yo estoy guerreando con los dos solos he sido así toda mi vida yo contra todos hijos de puta Buscan los modos pero los ignoro porque mis letras valen mas que el oro Conozca otra parte de mi otra forma de vivir este es mi estilo de vida digan lo que digan Tu eres un infeliz que que puedes contra mi oye cabrón you can suck my dick Conozca otra parte de mi otra forma de vivir este es mi estilo de vida digan lo que digan Tú eres un infeliz, que qué puedes contra mí Oye cabrón, you can suck my dick M en promoción, vamos, dedíqueme sus discolitos Tengo el control en Puerto Rico, chico, estate tranquilo No seas tan puerto, no seas mamón O como basura, te van a encontrar en un zapatón Porque tú y el otro certo son topocón y como mamá Cuando escucha mis nuevas canciones Disculpe mis expresiones, jodedores En esta guerra yo soy el exterminador de ratones Voy a comprar condón y voy a clavar malito en cuatro Mientras me clavo alito, le doy teo por culo a polaco Que a gritos me piden, que le siga dando a quemar ropa Que cuando vaya a venirme, me le venga en la boca Soca, gente como ustedes, que da ya muy poca Así que prepárense, porque a la puerta cualquiera le toca Retírense, si no pueden con el criminal de criminales Pégense en fuego, infelices, nada más Conozcan otra parte de mí, otra forma de vivir Este es mi estilo de vida, digan lo que digan Tú eres un infeliz, que qué puedes contra mí Oye cabrón, you can suck my dick Conozcan otra parte de mí, otra forma de vivir Este es mi estilo de vida, digan lo que digan Tú eres un infeliz, que qué puedes contra mí Oye cabrón, you can suck my dick Y en el cuantón y la embona eres tú Departo aparatos delíricas del orte azul De corazón papi, te mato con papel y lápiz O quieres morirte en realidad, y con Tommy y Jack Imagínate el psycho que salga corriendo y se te pare de frente Y tenga que dispararte inconscientemente Dime cómo se siente, conténteme el lito Lo único que escucho son llantos y gritos Suplicando por su vida después que hablo tanto Te aguanto un poco ahora de lo que yo canto Te almohoso 30 a 30, aquí te habla Tempo Tú nunca vas a hacer lo que yo he hecho en tan poco tiempo Bicho de cartón, bocón, fuck you ¿Quién eres tú? Yo soy un del cuampón y tengo el control del sur En conexión con el norte, en contacto con Carolina Vendiendo semanalmente aparatos de heroína Lavando mi dinero y velando que el DEA no me mea Abastando raperitos y a la vez haciéndome rico Fuck you Man, esto fue Tempo en el Buddha's Family Cabrones, you can fuck with me Nunca, nunca por la pena el que tengo yo Yo sigo siendo rico con el gordo Buddha's Family, that's the shit Buddha's Family Tempo Salto 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 Gracias por ver el video.